Aquí no hay que ser un gran banco o una gran empresa de maquila para poder empezar a plantear estrategias de inteligencia artificial. Hola, buenos días. Soy Leonardo Nautz, de Cuarto. Somos una empresa especializada en tecnología de información. Nos hemos especializado mucho en temas de transformación digital e inteligencia artificial. Los invito a ver esta Masterclass, que creo yo que más que una clase como tal, es intento, en estos breves 20 minutos, despertarles la curiosidad y el interés a los emprendedores y a los empresarios pymes en este tema que hoy nos ha inundado, nos ha invadido, que es la inteligencia artificial. Te invito a ver mi Masterclass en ValleDeLaMenteFactura.com Yo soy MenteFactura Masterclass. Enciende tu mente.